Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, Gloria del Pueblo Cristiano, Gozo de la Iglesia Universal, Ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, Tú nos has dejado el memorial vivo de Tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de Tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de Tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí que querría decir eso, de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Buenos días a todos. Estamos contentos porque cada vez más coge forma el ministerio Carlos Manuel. Carlos Manuel. Que además, Carlos Manuel siempre luchó por la renovación litúrgica. Y sobre todo para la vigilia pascual. Que los cristianos entendieran el valor de la vigilia pascual. Por eso al ministerio de música, Beato Carlos Manuel, le toca este año la vigilia pascual. En honor a su patrón. Van a ver cómo el Beato les asiste desde el cielo de una forma muy especial. Así que gracias a su directora Belinda, a su ayudante y codirectora también Angie, y a todo el corillo de gente. Y si usted tiene esa llamada en su interior de querer pertenecer a un ministerio de música que van buscando otro estilo. No es que sean mejores ni peores, es que otro estilo el que queremos. Un estilo polifónico poco a poco para rescatar esa música sacra de nuestra iglesia. No solamente la parrandera que es muy bonita, sino también, digamos, lo que es propiamente de la tradición gregoriana, latín y por supuesto un poquito de nuestra música nacional puertorriqueña, porque es parte también de lo que somos en nuestra identidad puertorriqueña. Pues qué bueno, gracias. Gracias. Identificar misiones con todo el apoyo de la orden de los caballeros de Colón a nivel internacional. Pertenecer a los caballeros de Colón te da muchos beneficios, pero no queremos que usted pertenezca a los caballeros de Colón por los beneficios. Hay beneficios de todo. Los caballeros de Colón tienen de todo, seguro de vida, toda la cosa. Eso es lo que provoca ser parte de los caballeros de Colón y las damas colombinas. Pero no queremos que sea caballeros de Colón por todos los seguros de vida, por todas las cosas, beneficios económicos también, que transinó para ser parte de una orden fundada por un beato, el padre Michael McGivney, y de esa forma ejercer la misión caritativa en la iglesia y fomentar la devoción y la vida, que para eso están. Misión, caridad y vida. Hombres que se dedican de una forma organizada para ello. Y nos vamos a reunir media hora una vez al mes para organizar esas misiones en la comunidad. Si usted es un hombre que quiere darse una oportunidad y vivir algo distinto dentro de una orden que es para laicos, pues mira, por ejemplo, Dominic, que no hace casi nada en su vida, excepto trabajar y cantar de vez en cuando. Pero mira, Dominic, yo creo que eso está perfecto para ti para que hagas algo con tu vida. Bueno, hermanos, estamos en el segundo domingo del tiempo de la Santa Cueresma buscando la conversión por medio de la oración. Y hoy el Señor nos regala un evangelio del que quiero compartir con ustedes, lo que es el fruto de mi lección divina, de mi lectura divina. Nosotros ya vamos conociendo un poquito la riqueza que hay a través de la oración y la contemplación, porque es lo que estamos haciendo los Viernes Misioneros en nuestra comunidad. En realidad, el primer Viernes Misioneros, taller, lo hicimos en casa de Chanti y Mario. El segundo lo hicimos en casa de Félix y Tania. Y mañana, perdón, este próximo viernes estaremos en casa de Grisel y Pedro, que es aquí en San Tomás. Grisel, esa mujer bien grande, bien alta, bien alta, bien alta que viene a la parroquia. Ella, bien. Y estamos practicando lo que es la lectura divina. Pues yo quiero compartir con ustedes el fruto de esa lectura divina que yo hice del evangelio de hoy, que es el evangelio de la transfiguración. Y tenemos que entender un poquito el sentido de la transfiguración. Yo lo voy a explicar a nivel teológico y un poquito con mis palabras. La transfiguración es un adelanto del final. Por ejemplo, Jesús está ya metido en todo lo que es su pasión. Eventualmente seguirá sufriendo hasta la muerte y resurrección. Y es por eso que la iglesia nos presenta en este tiempo de la Santa Cuaresma, hoy segundo domingo del tiempo de cuaresma, esta escena de Jesús en el Monte Alto, como dice hoy el evangelio, donde Jesús se transfigura. Jesús le adelanta a sus apóstoles, a tres de ellos, el final del camino. ¿Cuál es el final? La resurrección. Él se transfigura para revelar una epifanía, una revelación, una manifestación, el final del camino, que es la gloria y la resurrección. Y uno tiene que preguntarse como ente pensante, porque usted sabe que para creer en Dios hay que aprender a pensar, ¿por qué Jesús les adelanta el final? Pues nosotros podríamos llegar a unas conclusiones bien prácticas. Por ejemplo, cuando usted está metido en un trabajo duro, en un cansancio extremo, de momento yo me acerco al primer damo, que ustedes saben que el primer damo es el que, o sea, y la primera lectura del Salmo, ese es el primer damo. Por favor, en la calle, sígale diciendo primer damo para que veas. Mira, primer damo. Entonces, encontramos que cuando uno está metido en un trabajo cansón, de momento, pues Jorge, que viaja mucho, que trabaja mucho, ánimo Jorge, porque lo que estás haciendo va a echar para adelante a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? A tu familia. Es que padre, esto es bien duro, porque dejar a mi familia, yo sé que es duro, pero adelante, ánimo, porque al final del camino te va a dar un fruto de felicidad. Eso es lo que hace el Señor a su pueblo, entre ellos a través de sus discípulos. Dice, oye, vamos a pasar por un momento duro, pero no pierdan la fe. No pierdan la calma, porque todo esto es necesario para que yo resucite y manifieste la gloria de Dios. Ese es el propósito, animar al pueblo. Estamos en el segundo domingo del tiempo de la Santa Acuaremi. Dios, en persona, quiere animar a su pueblo. Que el camino es duro de conversión, sí, pero es que al final del proceso se manifestará su gloria. Hay un himno en la liturgia de las horas que dice lo siguiente. A jornal de gloria no hay trabajo grande. Vuelvo a repetirlo. A jornal de gloria, es decir, como lo que voy a recibir es la gloria, en esta tierra no hay sacrificio más grande que el poder y la alegría de recibir la gloria de Dios en tu vida. Y la gloria al final es la resurrección. A jornal de gloria no hay trabajo grande. Jesús, con su transfiguración, se revela y revela el final de nuestro esfuerzo diario. Así que ánimo y adelante en este esfuerzo diario. A eso nosotros como iglesia le llamamos epifanía, que es una manifestación. Nosotros vivimos varias epifanías a lo largo del año litúrgico. La primera, digamos, quizás es la más conocida, porque la epifanía del Señor que tradicionalmente le conocemos como el día de reyes. Luego, al finalizar el tiempo de la Navidad, celebramos otra epifanía, con la fiesta del qué? Del bautismo del Señor, donde escuchamos de las pocas veces en el Nuevo Testamento, de la boca de Papá Dios, este es mi hijo, el amado, el predirecto, escúchenlo. Y hoy escuchamos otra epifanía. Nuevamente vuelvo a repetir. De los pocos momentos en el Nuevo Testamento, en donde la hepsísima verba, la misma palabra, se pone en boca del Padre, no del Hijo. En el Evangelio escuchamos al Hijo y escuchar al Hijo es escuchar a Dios. Pero en pocos momentos escuchamos que el Padre dice. En el Antiguo Testamento hay muchos momentos, pero en el Nuevo Testamento no. Y encontramos hoy en la figura, perdón, en la escena de la transfiguración, como el Padre también revela al Hijo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Bien, pues yo les decía a ustedes que con este contexto teórico yo quise hacer una lectura divina y quiero compartir con ustedes el fruto de esa oración con la palabra de Dios en las manos y en el corazón. Cuando yo hice la lectión, que la lectión es la primera parte, los que vayan al taller, vamos a continuar repitiendo lo mismo hasta que se nos quede. El primer paso de la lectura divina es la lectión, es decir, la lectura. Esta lectura tengo que hacerla varias veces con tranquilidad. La primera la leo de arriba a abajo, pero si la segunda tengo que leerla de arriba a abajo, pues lo hago también. Pero si la tercera, yo leyendo, hay una palabra que me toca especial o que no entiendo, lo voy señalando y ahí voy haciendo un juego con la lectio, con la lectura. Pues yo hice eso. Y de hecho subrayé tres ideas que quiero compartir con ustedes porque en el fondo me parece que está, o al menos para mí, pero quiero compartirlo con ustedes, una doctrina bien poderosa de Jesús resucitado que no solamente me va a educar, digamos, la conciencia, sino que va a transformar mi existencia. Y ahí vemos cómo la oración provoca la conversión que deseamos en el primer taller en casa de Chanti, que es volcar mi corazón, es decir, mi persona toda entera a la figura de Jesús resucitado. Esa es la conversión. Pues bien, ¿cuáles fueron esos tres objetivos o tres elementos bíblicos que me llamaron la atención y que quiero compartir con ustedes? El primero, cuando el Evangelio quiere, o cuál es el objetivo más bien, el primer objetivo, el Evangelio quiere con su redacción mostrar una cosa importante, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Número dos, segundo objetivo del Evangelio de hoy, que todos nosotros, los cristianos del tercer milenio, aprendamos a escucharle a Él por orden del Padre. Fíjense que en nuestra vida espiritual hay cosas que son sugeridas, hay otras que son mandatorias o mandamientos, y encontramos un mandamiento, mandamiento de escúchenlo a Él. Quien no escucha a Jesús, quien no aprende a escucharlo, jamás logrará entender a Dios, vivir esta vida con sentido y alcanzar, digamos, la plenitud en su conocimiento y la vida eterna. Hay que escuchar a Dios para convertir el corazón. Y el tercer objetivo de este Evangelio de la transfiguración es que aprendamos todos, viene para allá, el significado de resucitar de entre los muertos. Eso es tremendo. Y ustedes saben que a mí no me gusta complicarme la vida, pues vamos a intentar complicárnoslas un poquito para entender la palabra de Dios. Porque estoy seguro que hasta las cosas que parezcan más complicadas, el Señor quiere que las entendamos. Desde esa teoría clara, pues yo quiero entrar en esta oración. Primer objetivo, Jesús quiere demostrar qué es el Hijo de Dios. Bueno, a lo largo de todo el Evangelio y a lo largo del Evangelio que hoy nos toca, Jesús se revela como Dios, el Hijo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, pero adoptivos. Él es eterno como el Padre. Entendiendo eso, ¿qué quiere decir de forma específica y concreta que Jesús se revele como el Hijo de Dios? Pues de forma específica o concreta muchas cosas, de hecho tan específicas y tan concretas que entender esto le cambia a usted y a mí la vida para siempre. Primero, el que Jesús se revele a sí mismo como Hijo de Dios quiere decir que Él es el único que conoce al Padre. Número dos, como Él es el único que lo conoce, Él es el único que nos da a conocer la realidad escondida, que ya no está escondida porque el Señor la dijo, la realidad escondida que manifiestan las cualidades del Padre y la misión del Padre. ¿Cómo usted y yo sabemos que Dios es misericordioso? Porque Jesús lo dijo. ¿Cómo usted y yo sabemos que Jesús perdona los pecados por medio de esa gracia y esa presencia del Padre? Porque Jesús lo dijo. ¿Cómo sabemos que el Padre Dios es un Dios providente? Porque Jesús lo dijo. ¿Cómo sabemos que Dios es uno? Porque Jesús lo reveló. Todo lo que usted conoce y yo también del Padre es porque Jesús lo dijo y solamente Él lo puede decir. No lo puede decir ni Buda ni otro y lo respetamos a todos. Solo Jesús puede hablar con autoridad del único Dios verdadero. Solo Él puede revelar el verdadero rostro de Dios es decir las verdaderas cualidades de Dios y comunicar al mundo la única verdad de la existencia de un Dios que nos ama a todos todos todos. si Jesús mismo dice que la misión del Padre es para todo el género humano quien soy yo como iglesia y decir lo contrario que la misión de la iglesia es solo para algunos. Nosotros no somos Dios. Nosotros predicamos a Dios y al predicar a Dios tenemos que ser fieles a su doctrina no a la mía a la de Él entonces una cualidad de Dios que Jesús mismo ha revelado es que Dios siempre dice la verdad por lo tanto todo lo que Dios dice es verdad todo lo que Jesús dice que es Dios es verdad y esa realidad trae tranquilidad y orden al alma orden al espíritu interno cuando yo no creo en Jesucristo me invento el Dios que yo necesito cuando creo en Jesucristo vivo en el Dios verdadero en libertad verdad y felicidad nosotros no nos podemos invertar a Dios por eso nosotros como cristianos que por Jesucristo hemos recibido la información sin error en teología se llama inerrancia sin error es decir Dios no puede cometer error Dios no miente si usted y yo hemos recibido de Cristo una información real de quien es Dios eso ya a nosotros nos da tranquilidad interior porque ya no tenemos que llamar a Dios energía o universo ya le llamamos Dios Padre ya ve Dios verdadero el Dios de Isaac el Dios de Abraham el Dios de Jacob porque mi Dios ya tiene un rostro concreto en el mundo el de Jesucristo Jesús de Nazaret saber eso ya te da paz en tu interior porque ya no estoy buscando cómo es ese Dios ya Jesús me lo dijo ya yo no estoy buscando sentir a ese Dios mío en mi interior ya Jesús me dice cómo yo puedo tener una experiencia personal con él ya yo no tengo que estar ansioso en mi interior queriéndole dar respuesta a lo que llamamos preguntas existenciales por ejemplo un cristiano que de Cristo ha recibido el mensaje del único Dios verdadero sin error sin error entonces es un cristiano que sabe cuál es el sentido de su vida dar gloria a Dios y buscar la salvación de mi alma lo dijimos en el taller un cristiano que ya puede manejar sus momentos de depresión cuando de momento la loca de la casa que en la mente le diga cuál es el sentido de tu vida dar gloria a Dios te lo estoy diciendo y no porque yo me crea aquí grande sino porque estoy predicando a Jesucristo y Jesucristo nos dice que su vida es imagen y semejanza de la de él con lo cual el sentido de su vida usted lo encuentra en él y Jesús me dice que mi herida y el dolor de mi herida él la puede sanar y Jesús me dice que quien vive en él y muera en él vivirá para siempre por lo tanto le da respuesta incluso al drama de la muerte nosotros recibimos esa información sin error de parte de quien de Cristo por eso es tan importante que mi proceso de conversión durante mientras yo esté pasando sobre todo el desierto de mi vida momentos duros yo ancle mi mirada en Jesucristo porque Jesucristo no es un mero profeta Jesucristo no es simplemente un rabino Jesucristo no es ni siquiera el líder fundacional de una iglesia Jesucristo es Dios en medio de nosotros y al saber que es Dios ya yo no tengo que caminar perdido porque sé que caminar con él es la forma en como yo debo gastar y desgastar mi vida sin error no tengo dudas sobre eso por eso es tan importante que en el proceso de conversión yo sepa que Jesús es Dios número dos escúchenlo dice el padre escúchenlo y la pregunta normal que debemos formular en nuestra conciencia es cómo se escucha a Dios escuchamos un chorrete de predicadores entre ellos al padre Orlando decir escucha la voz de Dios escucha la voz de Dios escucha la voz de Dios padre ya sé que tengo que escuchar la voz de Dios diría Angie porque esa ella es así como una mujer con autoridad pero la pregunta es cómo escucho la voz de Dios porque yo soy un ser humano y cuando me hablan de escuchar yo lo que pienso son los oídos humanos y claro si Dios es espíritu como estos oídos que se lo van a comer los gusanos va a poder escuchar la voz de Dios porque en el fondo además pensar en eso es terrible para nosotros le explico por qué en este momento porque escuchar es una 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 acción pasiva de momento Angie me habla yo no estoy haciendo nada Angie me está hablando es una acción pasiva yo recibo la voz de Angie cuando yo no la espero ¿entienden? pues así no funciona Dios ah entonces si yo tengo que escuchar la voz de Dios como no la he escuchado claro porque estoy en actitud espiritual pasiva esperando en el mueble de mi casa rascándome el ombligo a que Dios me hable como Dios no me ha hablado entonces Dios no existe pero en la vida espiritual la escucha no es una actitud pasiva es una actitud activa yo soy el que busco escuchar la voz de Dios yo no espero a que Dios me hable yo busco a Cristo por eso es que dice el Señor quien busca que vamos cobardes encuentra encuentra así que para escuchar a Dios yo no puedo esperar yo tengo que ponerme en camino y ahí utilizar unas herramientas activas porque la escucha es activa no pasiva así que si usted está esperando a que Dios le hable para entonces poder usted tomar una decisión en su vida usted va a morirse sentado esperando eso es así pero si usted quiere que Dios le hable usted póngase en camino voz activa padre entonces que hago para ponerme en voz activa primero definamos lo que para el catecismo y para el magisterio de la iglesia significa escuchar que ya sabemos que es voz activa y aquí nos va a educar en como yo activar mi espíritu para yo buscar la voz de Dios y no esperarla sentado en el sofá rascándome el ombligo que dice el catecismo de la iglesia católica el don de la escucha proviene proviene del encuentro frecuente con quien puede despertar el oído a la verdad encuentro que frecuente ¿aguien? frecuente ¿encuentro que? frecuente claro usted no puede decir ay Dios mío es que ya no he escuchado de Dios pero vamos a hablar un poquito de tu vida de oración pues yo rezo el rosario cuando me acuerdo cuando puedo puedo ir a la iglesia porque padre mi vida es tan complicada y yo en mi interior pues obviamente como dice el obispo de esta diócesis uno pone cara de icono ¿verdad? que ojos grandes y ojos chiquitos y yo dije pues cada cual que viva la vida como le dé la gana porque ese es tu problema no es mi problema pero yo no puedo escuchar la voz sin provocar yo un encuentro frecuente es decir yo tengo que provocarlo y de esa forma en la contemplación de esa oración yo encontrar en Cristo aquí en mi contemplación la respuesta respuesta a mis preguntas eso es escuchar uno escucha a través de la contemplación aquí no aquí aquí usted nunca ha estado en presencia de un ser humano que le comunica a usted paz alegría o todo lo contrario ay Dios mío esta persona tiene como como una cosa como el demonio metido por dentro su presencia me comunica pues cuando nosotros queremos buscar escuchar a Cristo tenemos que provocar un encuentro frecuente que su presencia me comunique y me abra el oído espiritual a la verdad todo lo que Jesús dice y todo lo que Jesús hace todo lo que yo me imagino en la contemplación que es el segundo paso de la lectura divina que es la que estamos practicando los viernes en la misión entonces en esa contemplación Dios me va a ir revelando la verdad y yo voy escuchando esa verdad dice el catecismo pero para eso es importante provocar ese encuentro frecuente desde el silencio acompañado mi camino de libertad es decir yo no puedo imponer a Cristo a nadie y espero que los que estén aquí no estén obligados si son niños pequeños tienen que venir obligados eso sí eso sí porque los niños tienen que aprender a venir a la iglesia hasta que encuentren el sentido y conecten su espíritu con el de ellos y si es marido también pero yo espero que vengan uno o dos veces obligados pero después vengan mira en libertad por eso se llama madurez Dios educa mi libertad y me abre el oído a la verdad cuando yo le escuche y provoque un encuentro una presencia de manera frecuente por eso con mucho respeto pero con mucho mucha pasión y con mucha autoridad usted nunca le crea a una persona que se ha ido de la iglesia católica y comienza a dar un testimonio diciendo cuando yo era que no le crea no le crea porque un católico que busca un encuentro frecuente con Cristo resucitado jamás se aparta de la iglesia jamás jamás yo podré fallar en mi vida lo que yo estoy claro es que yo nunca dejaré ser católico en qué iglesia está Cristo realmente presente en la sagrada eucaristía solo en la iglesia católica solo eso explota la cabeza hermanos a él la gloria por los siglos de los siglos por lo tanto hermanos escuchar significa orar orar con la lectura divina que hemos aprendido que el primer paso es la lectura la meditación la oración y la contemplación cuando yo aplico esas cuatro partes en mi vida de oración con la palabra de Dios yo escucho a Dios y cuando lo hago de forma frecuente siento que él va educando mi libertad en el silencio católico tienes que aprender a hacer silencio en la oración yo por eso atreve y eso lo expliqué la misión lo expliqué no puse ningún coro y no puse ningún movimiento porque si digo va el movimiento de Juan 23 ¿quiénes van a la misión? Juan 23 ¿cómo yo soy Juan 23? ¿me sigue? entonces ¿cuántas personas están yendo a la misión? ¿y de cuántos movimientos? de todos y de ninguno hay gente que no va a ningún movimiento y va allí a la misión la gente va a la misión a aprender a orar porque sin oración no hay conversión y sin oración nadie escucha a Dios y encuentra respuestas a su vida por eso el tiempo de la Santa Cuaresma es un tiempo para escuchar a Dios y es un mandato lo vemos hoy en el Evangelio escúchenlo y por último nada más y nada menos que vamos con el tema de la resurrección y dice que en el fondo los discípulos estuvieron como peleando entre sí se parecen aquí pero así como las hermanas estas que pelean mucho entre sí como a Ada que pelean mucho entre sí con todos los vecinos pero después le pasa la manito y les invita al bar a Ada's Bar bueno entonces la tercera parte o el tercer concepto importante es la resurrección de los muertos miren hermanos una vez ya escuché a un científico muy famoso en Puerto Rico José Vázquez también apúntalo José que se está como perdiendo allí en otro rumbo pues arrastrarlo para José miren media hora una vez al mes no puedes decir que no tienes tiempo para eso ¿verdad? ¿verdad Tita? bien entonces una vez yo escuché un científico muy famoso diciendo lo siguiente ¿por qué por qué los cristianos son cristianos? porque al final la doctrina cristiana son un chorrete de promesas que se cumplen después que se muere nosotros predicamos vida eterna vida esto vida lo otro y claro yo en ese momento era un Boy Scouts ¿verdad? porque porque no era ni siquiera estaba pensando en entrar al seminario yo quería casar y tener seis hijos seis esos eran siempre mis planes entonces de momento yo escuché eso y son cosas que se quedan en el corazón porque no las dice cualquier persona las dicen personas inteligentes esto es un gran científico que no nació en Puerto Rico no va a decir su nombre pero cuando llegó a Puerto Rico se encantó de Puerto Rico claro eso es normal y murió en Puerto Rico a los más de 100 años de edad y decía pero ¿por qué los cristianos creen en promesas que sólo se cumplirán cuando mueran en esta tierra? y yo me quedé con eso nuevamente vuelvo y le repito si alguien le siembra una duda de fe Dios siempre tiene una respuesta para esa duda siempre lo que pasa es que hay que buscarla en el lugar correcto y yo me di cuenta que este científico en el fondo muy inteligente pero conocía poco de la doctrina cristiana es muy fácil enjuiciar desde fuera a los cristianos como muy fácil enjuiciar a la gente desde afuera igual y cuando de momento uno comienza a estudiar el magisterio de la iglesia la sagrada escritura comienza a celebrar la fe es decir a comenzar a tener vida cristiana nos damos cuenta que las promesas de cristo se cumplen después de la muerte a plenitud pero nosotros todos podemos comenzar a vivir las promesas ya en la tierra por lo tanto las promesas de cristo que son las de dios y eso lo hablamos en el primer punto se cumplen ahora ahora yo no estoy aquí esperando a que yo me muera para ver si es verdad yo me doy cuenta que cristo es cierto ahora en el aquí en el ahora en el kairos de dios en este momento ya comenzamos a sentir y a experimentar que sus promesas son reales y que ocurrirá después de mi muerte que todo lo que estoy viviendo como escuche bien primicia como adelanto en el cielo lo viviré a plenitud así que desde esa realidad espiritual y teológica yo puedo decir que si entiendo a cristo desde esta tierra yo puedo comenzar a vivir mi cielo esto es poderoso usted puede comenzar hoy a vivir el cielo en la tierra esto lo han dicho los santos esto lo ha dicho la doctrina de la iglesia y por aquí van los tiros cuando jesús le dice hoy en el monte en ese alto monte que no le digan a nadie hasta que resucite entre los muertos y se quedaron especulando en su interior que significa la resurrección de los muertos y yo quiero comenzar brevemente a reflexionar como yo puedo vivir como resucitado en la tierra y luego de mi muerte vivir mi resurrección a plenitud usted se imagina una comunidad de gente resucitada eso es poderoso hermanos póngase a pensar imagínense eso o sea eso es bello el señor quiere que tu vida sea bella ahora y que en este momento tu estilo de vida sea como el resucitado y para explicar qué significa la resurrección de entre los muertos vamos como no puede ser de otra forma a ir al catecismo de la iglesia católica que nos explica la iglesia sobre el significado profundo de esta expresión resurrección de entre los muertos dice el catecismo expresa la creencia de que Jesús fue rescatado de la suerte de la ausencia absoluta de Dios muerte como la iglesia define muerte ausencia permanente de la presencia de Dios desde esta definición que nos da la iglesia póngase a pensar porque Cristo comienza a entrar en su corazón por la mente póngase a pensar cuántas personas en esta vida viven de forma permanente en ausencia de Dios cuántas veces usted en su vida y yo también hemos vivido tantas veces de espalda a Dios en ausencia de Dios hermanos eso es vivir muertos en vida cuando vivimos de forma permanente sin Dios esa es la muerte en la vida y cuando hoy tomo la decisión de vivir de frente a Dios en Dios y para Dios eso es vida en esta vida y esa es la vida que predica el cristianismo esa es la vida que brota del corazón del Padre esa es la vida que provoca el Espíritu Santo de Dios en su vida vivir de frente en presencia y absolutamente cautivado por el amor de Dios eso lo puede experimentar ahora y así viven los resucitados y qué va a pasar en el cielo que lo que usted comenzó a vivir en la tierra en el cielo lo vivirá a plenitud y de forma permanente con lo cual usted decide si hoy comienza a vivir como resucitado o no es una decisión suya porque es una decisión de amor y nadie puede obligar a nadie amar a nadie y el Señor desde el amor te pide ven conmigo que tendrás vida en esta vida de esta forma entendemos lo que es muerte y entendemos lo que es vida y es de personas razonables decidir siempre por la vida por eso creer en Dios es un acto razonable razonable eso contrario a lo que dice el mundo ahí están los que no lo dejan pensar por sí mismos falso si usted quiere vivir la única opción es vivir de frente a Cristo en Cristo y para Cristo eso es vivir como resucitado pero vamos a la segunda parte que se pone mejor porque es resurrección de entre los muertos y dice la primera parte y vuelvo a repetirlo expresa la creencia de que Jesús fue rescatado del destino de la ausencia absoluta de Dios muerte y fue admitido a la presencia salvadora de Dios y que significa salvación de Dios que significa ese acto redentor de hacer todas las cosas nuevas en mi vida que eso es redención darme una nueva oportunidad de acercarme a Dios que el pecado ya no tenga la última palabra en mi vida que significa eso en mi vida ahora porque ya sabemos que la vida es vivir de frente a Dios en y para Él pero esa presencia salvadora salvación es que el Señor me rescata de la muerte y me lleva a la vida eso es salvación y uno se pone a pensar que realidades en mi vida me han apartado de Dios es decir me han provocado muerte identifíquela sin miedo pues quizás es un pasado quizás alguien abusó de usted quizás alguien le maltrató quizás murió un ser querido de forma inesperada un hijo un hermano un esposo un esposo un papá una mamá y usted está anclado en ese pasado ese pasado incluso le ha apartado de Dios se ha provocado más muerte porque usted se ha muerto por culpa de ese pasado porque se ha alejado de Dios lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa eso es algo muy normal y nadie le puede a usted digamos enjuiciar negativamente eso es un paso en el proceso de duelo que hay que identificar pero qué significa vivir en el aquí en el ahora la salvación de Dios pensar en todo eso que me alejó de Dios y todo eso el Señor lo puede utilizar para mi propia sanación y comenzar a convertir mis nos en mi sí por ejemplo yo no puedo perdonar padre fue tan duro lo que me hicieron que manchó mi dignidad que yo no puedo perdonar y el Señor te dice con su fuerza salvadora tú sí puedes perdonar cuando lo haces en mi nombre con mi fuerza y mi presencia tú sí puedes perdonar no padre yo no puedo restaurar nuevamente mi familia yo sí puedo restaurar mi familia no padre yo no puedo restaurar la confianza con mi esposa sí la confianza se puede restaurar es llenar de vida todo lo que ha sido muerte en mi vida sí Dios lo puede hacer Dios puede que tú perdones Dios puede hacer que tú vuelvas a confiar Dios puede hacer que tú vuelvas a respirar paz en tu vida Dios sí lo puede hacer y cuando yo camino de frente a Dios en él y para él el Señor utiliza mi sombra que es la meditación que vamos a hacer el próximo viernes el Señor utiliza mi sombra para sanarme mi sombra es decir todo lo oscuro en mi vida todo el dolor de mi vida el Señor lo va a utilizar para sanarte porque nada de eso tiene más poder que el amor de Dios porque Dios es infinitamente más poderoso que mi dolor porque Dios es infinitamente más poderoso que cualquier tristeza la más profunda que usted haya podido experimentar en su vida y Dios puede sanar todo todo lo puede sanar hasta esto padre sí hasta eso que te estás imaginando Dios lo puede sanar y ese es el Dios que yo predico y ese es el Dios al que yo le creo y ese es el Dios al que yo le sirvo ese es el Dios al todopoderoso por el cual usted y yo damos nuestra vida nuestra vida hermanos nuestra vida no dude dale la vida completa al Señor désela completa al Señor el Señor lo puede hacer y cuando el Señor comienza a salvar esas zonas oscuras de dolor en su vida entonces usted puede experimentar un Dios que está vivo y es personal porque me salvó a mí y cualquier persona podrá decir pamplinas por ahí pero nada de eso le apartará del amor de Dios porque su experiencia tiene más fuerte es más fuerte que la palabra que critica a Dios así que mis queridos hermanos hoy el Señor se nos transfigura para animarnos en el camino para que no nos cansemos de hacer el bien para darnos cuenta que Él puede restaurar todo y todo es posible porque Él es Dios y sabiendo que Él es Dios hay un mandato del Padre escúchenlo así que yo no puedo hacer otra cosa en el tiempo de cuaresma que dedicar tiempo para escuchar a Dios y que en esa escucha el Señor vaya respondiendo mis preguntas pero más que eso el Señor me vaya resucitando me vaya dando la fuerza de su Espíritu que está en nosotros en todos nosotros porque el Espíritu es el que nos mantiene vivos cuando el Espíritu se va es cuando morimos ese Espíritu que está en nosotros que es evidente ese Espíritu está llamado a resucitar ahora no solamente cuando nos muramos sino ahora primero vuelva su cara a Dios y permita que Dios le salve en todos esos acontecimientos los más dolorosos de su vida no tenga miedo ábrale la herida a Cristo y sentirá su poder así sea la herida la herida la herida